Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos Curen a los leprosos y demás enfermos Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder Ejérzanlo pues gratuitamente No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre No lleven morral para el camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón Porque el trabajador tiene derecho a su sustento Cuando entren en una ciudad o en un pueblo Pregunten por alguien respetable y hospédense en casa suya hasta que se vayan Al entrar saluden así Que haya paz en esta casa Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará con ella Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad Sacúdanse el polvo de los pies Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad Palabra del Señor El anuncio del reino es tarea y es don Es un regalo que tú nos das Fruto de esa escuela que es tu corazón Y también es una tarea que nos encomiendas Acoger a los excluidos Aquellos a los que has venido a llamar Los enfermos, marginados, pecadores Aquellos que necesitan de tu amor que es misericordia Aquellos que con su límite, su miseria Te dejan, por así decirlo, ser Dios Ofrecer y donar tu misericordia Y este es el reino que me pides que anuncie El reino del amor Y el reino de la misericordia Pero es un reino que no solo se construye a través de las palabras y discursos Sino que me pides que lo anuncie y edifique con gestos concretos y gratuitos Primero Jesús, debo acoger este don gratuito en mi vida Y acogerlo desde mi miseria, mi enfermedad, mi pecado Porque solo cuando me dé cuenta que de ti he recibido el perdón He sido sanado Podré entonces abrirme a mi hermano necesitado Quiero que tu amor toque mis heridas para tener el valor de salir y curar las de mi hermano Y de esta experiencia de la gratuidad de tu amor Aprenderé la lección de que me amas Porque me amas Porque sí No por ningún mérito mío No porque te soy amable Es más Tú me haces amable Con tu amor Y revistiéndome de tu amor me haces más humano Y divino Y ahora sí Ahora sí puedo ir a mi hermano para compartir con el tu amor generoso Porque habiendo experimentado este amor tuyo incondicional y gratuito No me acercaré a mi hermano por compasión Sino porque en él te veo a ti Y viéndote a ti No podré dejar de ver lo que ha sobrado en mi alma Y por esta razón Si tú me has perdonado Me has amado Me has revestido del hombre nuevo Yo tengo que hacer lo mismo con mi hermano Que es también Un pedazo De tu corazón No tendré miedo ni repugnancia ante el sufrimiento y dolor de mi prójimo Porque te estaré sirviendo a ti Devolviéndote Lo que en realidad es tuyo Gratis me lo has dado Gratis te lo devuelvo Con el interés De mi pobre amor Como propósito te invito En oración A agradecer a Dios por el amor gratuito Y por su misericordia Saca un propósito concreto para este día De cómo ser misericordioso Con alguna persona cercana Hoy Mi oración va Hacia aquellos padres angustiados Que están esperando la llegada de un hijo Y quizá ese hijo no No venga bien O al menos los doctores Dicen que no viene bien Para que sean fuertes Para que confíen Y para que puedan Con paz Abrazar finalmente A su hijo Que María Madre de todos nosotros Nos ayude A pedir Por todas las personas Especialmente las mamás Que están esperando Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Gracias Gracias Gracias.